Desde temprana edad, el pequeño Daniel ha cautivado corazones con su asombroso dominio de los pasos de baile de Michael Jackson, el ícono del pop. Este imitador de tan solo 10 años, con sus movimientos impecables y su dedicación incansable, ha dejado perplejos a todos los que tienen el privilegio de presenciar su arte. Empecé a bailar de los 3 años aproximadamente y empecé a bailar la música de Michael Jackson a los 4 o 5 años. Y a mí me ha gustado su música, como sus pasos. Y aunque parezca imposible, este pequeño aficionado ha logrado replicar hasta los pasos más difíciles del rey del pop. Fui con calma y paciencia, que con tiempo se hace todo, y así fui aprendiendo más y más sobre él. El Mulwack, el Paso de la Luna y el de Puntita son los más favoritos míos. Billie Jean, Smooth Criminal y Beat It. Este pequeño se concentra mucho en lo que hace, pues es todo un profesional. Cuando bailo, no le pongo atención a nada, solo pienso en mí mismo que me van a salir los pasos geniales y me desestresa del todo. Daniel cuenta con el apoyo incondicional de su familia, en especial de su abuelita, quien confeccione algunos de sus trajes. Él me decía cuando tenía como 4 años, que abuela me decía, yo voy a llenar estadios, me decía. Cuando lo aplauden, pues me siento hasta en el aire, les digo yo, ¿verdad? El pequeño Michael Jackson no solo es bueno bailando, también es muy bueno en la escuela. Este es de segundo lugar que me llevé en la escuela, porque no solo me voy a fijar en bailar y de todo eso, de bailar y escuchar música. No, también tengo que enfocarme en mis estudios y esta me la gané por ser muy inteligente. Fíjese que en este caso, él bien sabe que yo para el estudio, ahí sí le pongo mano dura, porque yo le digo, vas a bailar, pero también vas a responder en la escuela. Y él sabe cómo soy yo en ese aspecto, entonces me responde, porque me responde, entonces en todas las materias, por el momento, él va bien. En sus momentos de descanso, disfruta realizando sus tareas escolares y jugando al fútbol con sus amigos. Con una elocuencia sorprendente y una naturalidad ante las cámaras que cautiva a todos, Daniel parece haber nacido para el espectáculo. La verdad es que ya cuando yo pienso hablar en micrófono, siento ya, aquí ya fue, quítate la pena, me dice en la mente, quítate la pena y no tengas miedo. Me inspiran los aplausos y los gritos de las personas, porque eso me da más apoyo a mí para seguir bailando y practicando los pasos de Michael. Con su carisma, habilidad y sueños imparables, Daniel espera dejar una huella en el mundo del espectáculo. Con imágenes de Roberto Rivas, para Código 21, Melissa Herrera.